hola amigos youtubers un gusto saludarlos y bienvenidos a mi canal a todos mis seguidores en esta oportunidad vamos a ver cómo ha evolucionado los personajes de cine el increíble jul superman la mujer maravilla drácula primeramente tenemos drácula en los años 1980 70 estos personajes estaban más supeditados a la forma de su maquillaje y la actuación básicamente del personaje para darnos realismo y hacernos divertirnos un poco con estos personajes como estamos viendo drácula ha evolucionado desde esas épocas hasta la actualidad un personaje mucho más imponente con otro tipo de forma con capacidad de cambiar de personaje con la ayuda digital y hoy en día disfrutamos de estas películas nuestro amigo superman con el recordado christopher reeve quien con su traje bastante colorido llamativo en los años 80 90 nos ha divertido con estas películas hasta hoy hoy en día con este nuevo personaje ha cambiado su traje no como estamos viendo con el nuevo actor y relativamente como ha evolucionado el cine estos personajes para darnos un realismo la mujer maravilla con la famosa actriz linda carter en sus primeras películas esta actriz interpretó la mujer maravilla con un típico traje de la de esa época hasta hoy en día y como ha evolucionado la mujer maravilla como podemos ver un cambio radical en su traje no con esta nueva actriz y disfrutamos sus películas viendo hoy en día el increíble hulk con el famoso bruce banner que se transformará en el increíble hulk y básicamente estaba interpretado por dos personajes diferentes no las series que podemos ver en esas épocas el increíble hulk fue una de las series mucho muy divertidas que nos entretuvo durante muchos años hoy en día el increíble hulk está creado básicamente por animaciones digitales como estamos viendo es un personaje mucho más computarizado bueno amigos espero que esta recordatorio les haya gustado y le hayan disfrutado amigos youtubers cualquier comentario bienvenido saludos chau